Y esto pasa hasta en las mejores familias Es que no puedo entender, que es lo que a ti te pasa Eras la niña sendosa, era lo más bello en la casa ¿Qué te pasa? Estás cambiada, ¿qué te pasa? Estás muy rara Mi mamá está preocupada y no quiero que la vieja sufra Ha pasado muchos problemas y no quiero otro pa' la suma Te molesta mi consejo, perdóname, te quiero hermana El muchacho de la esquina, que te llama a toda hora Hizo lo mismo con Lola, con Mercedes y con María Tú entiendes que lo que quieres es vacilar, claro El amor te sosiega, rompe la cabeza y te mata también Pero es que entiendes que... Repilando, que ese chico te vacilando Él se ríe bonito, te hace cariñito y después... ¡Vaya! Para la cola, otra más, otra víctima que viene Y cuando abras los ojos llorarás Tú entiendes que lo que quieres es vacilar Mira qué te pasa muchacha, no seas tan loca Aguanta que si te provoca la cosa Tú entiendes que lo que quieres es vacilar Te arrecata, te arrecata un caramelo, bota, 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 bota Mira muchacha, porque se tapera, te van a dar Ahora hermanita, te quedaste solita Con la barriga hinchadita Con la barriga hinchadita Con la barriga hinchadita